9-9. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Vos podés hacer que esto cambie. Avisá antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. Temperatura 15 grados. La humedad relativa del aire es del 82%. Al igual que la semana anterior, Venus y Marte en Escorpio aseguran romances audaces y fogosos. Para Pisces, Escorpio y Cáncer, el amor les dispensará mil ternuras. A Virgo, Tauro y Capricornio. Mientras tanto, seguimos siendo tu radio. El signo de la mejor música. Hola, buen día. Estoy otra vez con ustedes, Eugenia Saldívar, para compartir. Durante una hora de 9 a 10, quedémonos aquí con el gran barieté por Radio Abasto TV Canal 1. No pueden verlo después diferido, o escucharlo, mejor dicho, entrando a la página de la radio. El teléfono, como decían, Inimayal de la radio, está en pantalla. Y les doy el mío con WhatsApp. Por supuesto, hoy hay otro invitado de lujo, después se los digo. Por supuesto, me acompaña el dire de la radio, Martín Enríquez, que tiene una sonrisa de oreja a oreja, porque volví al programa. El anterior estuve ausente. Me dijeron que el director lloró, ¿es cierto? Que me extrañó tanto que lloraba. Es verdad, es verdad. Ah, bueno, y está contento. ¿Qué es esa sonrisa? ¿Está dibujada una máscara? Espere que voy a brindar, traigo y voy a sacar el corre. Me va a brindar. Ah, los efectos especiales. El dire también en los efectos especiales. Y en la selección del folclore. Pero, este programa número 103, hoy empieza así. Escuchamos a uno de los grandes, grandes, grandes. Escuchamos a uno de los grandes, 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 grandes. Gracias. 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 ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno, a los pocos meses de vida, los padres de Lepera se estrenaban a Buenos Aires y tienen un negocio de zapatería en la calle Boedo y San Juan. Ahí mismo donde se compuso el tango sur. Lepera estudia en los colegios de la zona, primario, bachillerato y ya desde muy joven ingresa al mundo artístico. Primero pasa por las relaciones de un par de diarios, en el diario El Telégrafo llegó a ser jefe de redacción y se dice que lo conoció a Gardel, eso dice la historia, como él era crítico teatral, una crítica que a Gardel no le gustó y parece que tuvieron un desacuerdo. Después, digamos, la historia de Lepera transcurre en Buenos Aires hasta el año 28 en que empieza a hacer la traducción de los títulos para la United Artists de Estados Unidos y ese mismo año la Paramount lo contrata para que haga los libretos de las películas que iba a protagonizar Gardel en Francia y en Estados Unidos. Con Gardel de Pera hace el libreto de varias películas, el tango en Broadway, luces de Buenos Aires que fue la primera, melodía de Arrabal, tango bar, etcétera, etcétera. Hasta que hacen la gira esa por Sudamérica que se iba a hacer en el año 34, que finalmente se hace en el año 35 por el exceso de trabajo que tenía en Estados Unidos y lamentablemente Lepera encuentra la muerte junto con Gardel y otros habitantes, otros componentes de la comitiva cuando tenía apenas 35 años en el aeropuerto Enrique Olalla Herrera de la ciudad de Medellín, más conocido como el Manizal, cuando se produce el choque entre el avión de la Saco que viajaba Gardel y el avión de la Azcarta, que no se sabe por qué razón, chocan, explotan, se incendian y ahí muere Alfredo Lepera, muy joven todavía con 35 años. Muy bien, muchas gracias. Ernesto es historiador de tango, este sí que la sabe lunga y los datos que él da son absolutamente fidedignos, eso es lo más importante. Este mes estamos dedicando el programa prácticamente a Carlos Gardel, porque el 24 se cumple un nuevo aniversario. Yo elegí un tema que sé que te gusta mucho, que está en el track 2, señor director, y que se llama Aquel muchacho triste. ¿Te gusta que lo elegí? Es muy lindo tema, sí. ¿De quién es? Es un tema que es del violista José de Grandis, que hizo La Música y la Letra. Es del año 1929. Muy bien, escuchamos al don gran Carlos Gardel. Llegaste a este barrio aquella tardecita, trayendo tu alegría como una bendición. Y nuestra muchachada, al verte tan bonita, retuvo en sus pupilas tu mágica visión. Los mozos más apuestos, tenorios e insinuantes, vertieron en tu oído ternura sin igual. Ni te faltaron cartas, rimadas y galantes, desde el vulgar versito al vino madridal. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un canto oranzo a las quejas, sus penas agustiosas. Y su amor, su lamento, iba volcando en el viento sus palabras armoniosas. Mientras que el grito de su alma rompía la dulce calma de la dueña de su amor. Y un día palpitaste, es un día que conociste la dicha más suprema, sentir una pasión. Y aquel muchacho bueno, tan pálido y tan triste, quién sabe con qué frase ganó tu corazón. Y viendo que hoy te casas el barrio entristecido, presiente que otra piba más linda no ha de hallar. Y aquellos que te adoran al ver que te han perdido, quién sabe cuántas veces tu ausencia en tesoro. Y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un canto oranzo a las quejas, de sus penas angustiosas. Y su amor, su lamento, iba volcando en el viento sus palabras armoniosas. Mientras que el grito de su alma rompía la dulce calma de la dueña de su amor. Mientras que el grito de su amor. Bien, vamos a saludar a los cumpleañeros. ¿Qué le parece, diré? Usted que no siga descorchando nada, eh. A ver, no siga... Descorchamos, sí, lo pere. Bueno, descorché otra botella. Ay, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Saludó a la gente usted? Muy buenos días, señoría Mandandiro Lirulá. Está exultante, porque vine yo y porque está Ernesto Ilanes. Saco la copa de cristal ya que vino usted. Un lujo. Bueno, entre otros cumpleañeros, cumplió años. Alejandro Lerner. Grande, Alejandro. Feliz cumple. Graciela Borges. Amigo mío. Amigo suyo, muy bien, Alejandro. Graciela Borges. Cacho Castaño mañana, eh. Cacho Castaño mañana. Y no empieza cumpleaños, desde hace tiempo, eh. Se imagina la festichola que va a ser, esperemos que no se mande ninguna, porque se siga cuidando. Y alguien muy especial. Este cantor, que bueno, se lo agarró, como quien dice burdamente, el gran Horacio Salgani, que es El Mundo Rivero. ¿Cuándo nació Ernesto? Bueno, El Mundo Rivero nació el 8 de junio de 1911, en el barrio de Pompeya. De muy chico se muda a Saavedra y empieza a estudiar en conservatorios y se especializa en la ejecución de la guitarra. Pasó por las orquestas de Julio de Caro y las de José de Caro. En el año 40, Rivero abandona la actuación artística y se dedica a la actividad particular. Hasta que en el año 44, Salgan, que forma su primera orquesta, lo convoca a él y a Alfredo Bermúdez, para ser los cantores de su agrupación. No graban absolutamente nada y son rechazados prácticamente en la radio porque decían los directores que la gente no entendía tanto virtuosismo de Salgan. Aparte hay una anécdota, vos es con Rivero, la contaba el hijo, ¿no? En forma risueña. Decía que los directores de la radio y las compañías grabadoras no lo querían porque decían que tenía algo en el pecho que lo estaba molestando para cantar y que además era muy feo, decían. Eso lo contaba el hijo, Muni. Que cantaba mal y era feo. Y decían que era muy feo. Salgan decepcionado por esto, disuelve la orquesta en el año 44 y la rearma en el año 47. Ya Rivero no estaba con él. Él pasó a la agrupación de Aníbal Troilo, donde debutó en enero de ese año, en el año 47. Y en el año 57 se da el gusto de grabar con Salgan algunas cosas que no había podido grabar en la década del 40. Y en 1961 editan una larga duración, Salgan y Rivero, apalinados por la compañía Philips, y graban prácticamente todos los temas que cantaban en las presentaciones y que las compañías grabadoras no habían querido actuar con eso porque decían que la orquesta de Salgan era demasiado virtuosa para el entendimiento del público. Vos sabés que el lunes, no, el martes, en la Academia Nacional del Tango, a Horacio Salgan le entregaron el Gobi de Oro. Estuvo, por supuesto, su hijo César, una maravilla, ¿no?, recibiendo el premio en honor de su papá, que el 15, ¿no?, cumpleaños. El 15 de junio, sí, sí, sí. El 15 de junio. Y hablando de Rivero, por supuesto, hace como tres, cuatro programas yo pasé a Rivero. Sí, porque, ¿cómo no? Lo que pasa es que hoy no traje porque tanto no da, porque ahora Ernesto nos va a hablar de Horacio Salgado. Y te digo algo más que faltaba de Rivero, ¿no?, que quizá es lo más importante. Él, su actuación más destacada la tiene cuando inaugura el viejo almacén en la Casa Independencia de Balcarce, creo que estaba. Ese lugar era un restaurante que se llamaba Volga y era de una mujer de nacional rusa que él se lo compró y ahí fue donde ese lugar venían personalidades de todo el mundo, venían a verlo a Rivero. Y Rivero apadrinaba a mucha gente, muchos cantores y muchos artistas, le daba lugar ahí en su restaurante, el viejo almacén. Y esa fue una de las últimas actuaciones que tuvo Rivero. Pero después este prácticamente dejó de actuar. Sí, 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 Muni, bueno. Y hace dos años, creo que fue, que yo estuve en la Iglesia Santa Catalina de Siena, que estuvo el Muni, pero cantando un tango para Francisco, que se lo dedicó al Papa Francisco, y estuvo el Muni cantando ahí. Y él tenía, Muni tenía un restaurante que se llamaba Rivero al Sur. Lo tenía ahí en la calle Ceballos, ahí por la zona de Montserrat. Sí, muy buen tipo. No sé si todavía lo tiene ese restaurante. Bueno, vamos a ir escuchando, a ver si te gusta, porque yo le pregunto a él qué temas te gustan, y después yo le doy la sorpresa de lo que elijo. Sé que este te gusta mucho. Y es Doble castigo de Carlos Barr y Elías Randall. Elías Rubinstein. Exactamente. ¿Y quién canta? Nada más. El Paya Díaz. Ángel Paya Díaz. El 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 Paya Díaz. Don Ernesto, Ileanes, querido. Muy lindo tema y muy poco difundido. Muy poco difundido. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? De elegir temas que no se difundan, ¿no? Es decir, es un cantor que no se difunde mucho, como yo siempre digo, Jorge Maciel. Para mí Jorge Maciel es un monstruo cantando. Y no sé por qué se lo... no siento que se lo ningunea. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Bueno. Ah, pasamos dos gacetillas antes de que me olvide. Hoy en la Academia Nacional del Tango están los Guardiola. Una pareja de bailes, ellas italianas, el argentino, andan por el mundo. Y hacen una cosa muy teatral y muy divertida y muy respetuosa hacia el tango. Entrada libre y gratuita a las 7 y media. Y también ya abrió en la Casa del Teatro la Feria de Artistas. Eso se es para colaborar. Es una feria americana maravillosa, ¿eh? Única. Y es para colaborar con la Casa del Teatro, que tanta falta le hace, ¿eh? Así que, bueno, ya está. Hace las gacetillas para... ¿Viste que esto es el gran varieté? Es un cóctel, va todo mezclado. ¿Y quién llegó? Dile, ¿otra botellita de corchamos? De corchamos para los muchachos, ¿eh? Muy bien. ¡Bayron! ¡Hola, Osvaldo Verón! Gracias. Bueno, después vas a tener tú, lo que elegiste hoy, algo especial, me dijiste. Después lo pasás. Sí. Bueno, Ernesto, a ver. Horacio Salgán. Después del tema que escuchamos, de uno de los cantores de Salgán de la década del 50, vamos a hablar de este pianista que cumpliría, va a cumplir 100 años el 15 de junio de 1916. Bueno, digo esto porque yo recuerdo que Piazzolla decía, siempre hablamos de los muertos. Una de las pocas coincidencias que tengo con él, ¿no? Estamos de acuerdo. Déjalo ahí, dejémoslo ahí. Es verdad, siempre se hablaba de los muertos. Hoy vamos a hablar de una persona que está viva. Claro, claro. Horacio Adolfo Salgán, que nació el 15 de junio de 1916 y la historia dice que era una casa de la calle Gallo sin dar más precisiones. Ya de muy chico se sintió atraído por el piano y empezó los estudios musicales en un conservatorio del barrio de Caballito, con apenas 14 años. Estuvo como profesor a Pedro Rubioni, a Spivak, a Amelia Weingrad y otros grandes de la música. En el año 1930, después de sus primeros estudios musicales, empieza a trabajar en pequeñas orquestas barriales y hace la Bermud y la Matiné del Cine Universal de Villa de Voto. Y durante la noche integraba una orquesta. En el año 36, Salgán se destacó siempre por ser un gran arreglador. Arreglaba hasta los tangos D, creo yo, ¿no? Y el primer arreglo que hace es para el Tango Los Indios, de Francisco Canaro, a pedido de Miguel Caló. Otra actuación destacada de Salgán es en la orquesta de Roberto Firpo. Firpo, en un momento determinado, dejó de tocar el piano y como muchos otros directores, como Frecedo, como Darienzo, empezó con la batuta. Para reemplazarlo contrató a dos pianistas, como Horacio Salgán y Carlos García. Nada menos, ¿no? Carlos García. Ellos se tornaban para reemplazar a Firpo, que prácticamente no actuaba en el piano. Estaba en la batuta, estaba de director. Y empieza a componer sus primeros temas con apenas 20 años. Y hace un arreglo también, inaugura la Radio del Mundo de esa época y hace arreglos para Carmen Duval, con un tema que se llamaba La Serrana. En el año 44, Salgán forma su primera orquesta. Con 28 años de edad, forma su primera orquesta. Y son sus primeros cantores, Alfredo Marmúez y Edmundo Rivero. Actúan en la radio, hacen giras, pero no pueden grabar. Los directores de las compañías grabadoras no querían grabar porque decían que Salgán era demasiado virtuoso para el entendimiento del público de esa época. Es así que en el año 47, Salgán disuelve la orquesta. Disuelve la orquesta y se dedica a la enseñanza y a enriquecer sus estudios musicales. Recién en el año 49, vuelve a formar orquesta y teniendo como cantor a Oscar Serpa y posteriormente Horacio Deval y Ángel Paya Díaz. En el año 52, acá hay una historia que la vamos a contar que vale la pena. En el año 52, Horacio Deval le comunica a Salgán que se retira de la orquesta para comenzar su carrera de solista y se va a Estados Unidos. Y el representante de la orquesta de Salgán, que era justo José Otero, una noche que viajaba en el colectivo 219, escucha a un señor que en ese momento estaba trabajando en el colectivo y no estaba actuando con ninguna orquesta. Era nada menos que Roberto Goyeneche. Goyeneche había salido de un concurso barrial. Vos sabés que él había actuado en un club que se llamaba Federal Argentino de la calle Conde al 3200. No gana el concurso, pero sí gana algo muy importante. Roberto Cacinelli y Juan Carlos Lamadrid, que eran los organizadores, lo conectan con Raúl Caplum. Caplum era un violinista que había actuado con la orquesta de Caló y estaba formando orquesta. Juan Carlos Lamadrid, el poeta, me hablás. Sí, sí. Juan Carlos Zarado de Lamadrid. El autor de Noches Largas. Sí, una belleza. Con Piazzolla, uno de los buenos tangos que tiene Piazzolla. Y la cuestión es que lo conectan con la Madrid, lo conectan con Caplum y lo incorpora a la orquesta y tenía como compañero un cantor paraguayo que era Horacio Acosta. Se presentaba en la confitería Ritmo y en distintos lugares. Hasta esa noche, él ya había dejado la orquesta de Caplum, en que Goyeneche, mientras manejaba, cantaba. Y Otero lo escuchó, le gustó, habló con él, le dejó una tarjeta y le pidió los datos. Es por eso que cuando en el año 52 se va a Deval, Otero se acuerda de eso y va a buscarlo a Goyeneche hasta la calle Melián, donde vivía, y le propone integrar la orquesta de Salgán. Goyeneche estaba entre sorprendido y asustado, porque Salgán era una orquesta ya en ese momento de primera línea, ya grababa. Bueno, se presenta a Goyeneche a hacer la prueba de Ribor en los estudios de Radio Belgrano. Y Salgán le pregunta, ¿qué sabés? Y él canta Alma de Loca, de Font y Cabaza. En el medio del tema, Salgán tocaba muy rápido, y Goyeneche es como medio que se sorprendió. Para de tocar y le dice, ¿tenés un traje negro? Le dice, no. Entonces Salgán le dice al representante que lo lleve a la sastrería para que se compre un traje negro como tenía el resto de la orquesta. Y hay una anécdota en ese momento. Entra Oscar Alemán al estudio y empieza a buscar, a buscar, a buscar. ¿Qué estaba buscando? Dice, ¿dónde está el otro pianista? Decía Alemán. Porque dice, no puede ser que un solo tipo toque de esta manera. Esa es una anécdota graciosa. Bueno, Goyeneche permanece con Salgán hasta el año 1956, después de haber agregado 10 temas, y se va a la orquesta de Aníbal Troilo. Troilo lo contrata siendo el cantor de Salgán, o sea, lo cual no estaba bien visto, pero bueno, se estiraba a hacer. Lo cita en los baños turcos del Hotel Castelar y le dice, empezamos el 10 de mayo. Y le ofrece una suma de dinero que es rechazable. En ese momento eran como 10.000 pesos. Es una suma muy alta. Goyeneche permanece en la orquesta de Troilo hasta el año 64, en que se retira dejando grabados más o menos 57 temas. La cuestión fue que Troilo lo insta a dejar la orquesta, porque como había poco trabajo, Goyeneche grababa fuera de la orquesta, grababa con otros conjuntos. Pero yo se lo permitía, obviamente. Y en un momento le dice, mirá, polaco, vos ya tenés un nombre muy importante y yo no te puedo pagar lo que vos te merecés ganar. Se va Goyeneche de mala gana y empieza a rondar por lugares que son desconocidos para el mundo del tango, hasta que en el año 67, aquí el Iacometi, que era el director de Relaciones Artísticas de la Víctor, lo rescata de ese anonimato y lo hace grabar un long play con Armando Pontier. Y ahí empieza a ser el polaco. Ahí empieza a ser el polaco Goyeneche. Bueno, tenés algo más para decir de Salgán, un poquito más. Sí, sí, podemos decir bastante más. En el año 57 grabo los primeros temas con Armando Rivero, en el año 61 grabo un LP con Rivero, y en el año 58 se produce un hecho que marca una segunda historia de Salgán. Es cuando empieza a actuar con el guitarrista Ubaldo Aquiles de Lío, el cabalés jamaica. Actuaban por separado y en un momento el duño lo junta a los dos. Ese dúo fue la base de lo que después fue el quinteto real. En el año 60 se forma el quinteto real, Ubaldo de Lío, por eso Salgán, Pedro Laurez en Mandoñón, Enrique Mario Franchini en violín y Rafael Ferro en contrabajo. Enrique Mario Franchini dicen que cantaba muy bien también. Sí, eso yo no lo sabía. Sí, puede ser. Sí, Franchini actuaba con Pontier en el cabalé Picadilly, ahí en la calle Corrientes y Paraná. Enrique Mario Franchini. Sí, era un gran violinista, sí. Una maravilla, una maravilla. Y el quinteto real, bueno, es la segunda gran parte de la historia de Salgán porque se forman en el año 60, hacen tres giras a Japón, 64, 66 y 69, y después Salgán hace una cuarta gira con su orquesta a Japón y recorre varias ciudades y ya en la década del 80, que entró en el 90, hace un viaje a París donde se presenta con la orquesta. Esa es la segunda gran parte del regreso de Salgán. Después, si querés, podemos contar algunos pormenores, pero... Sí, mirá, yo tengo acá un libro que está Horacio Salgán, La supervivencia de un artista en el tiempo. Este libro lo escribió Sonia Orsini. Está dedicado por las dos un viernes 17 de septiembre de 1993, suelo poner fechas, que ellos dieron un recital, tocaron a doble piano, en el Teatro IFA, ahí en la calle Perú. Bueno, yo estaba con el poeta Héctor Negro, que está en el cielo. Y quería una partecita leer. Cabe acotar que en las presentaciones de directores de orquesta extranjeros realizados en el Teatro Presidente Alvear en junio de 1978, donde estuvieron Nelson Riddle, Don Costa, Billy May y otras figuras de primer nivel, el prestigioso músico americano Johnny Mandel, autor del tema La sombra de tu sonrisa, The shadow of your smile, que es el leitmotiv de Cephiel de Sun Piper, que protagonizaron Elizabeth Taylor y Richard Burton. Bueno, Johnny Mandel eligió el coro en faz de Salgan para arreglarlo y dirigirlo. En la misma oportunidad, el maestro Billy May presentó su versión del tango, La Llamo Silbando, también de Salgan. El arreglo de Johnny Mandel fue interpretado por un conjunto integrado por prestigiosos músicos argentinos. Johnny Mandel hizo pública su admiración por Salgan en esa oportunidad con sus palabras balbuceadas en un rudimentario castellano. Horacio, compositor supremo, mil gracias. Bueno, este libro es fascinante, es del editorial Corregidor, digo por si lo quieren conseguir. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir cerrando Salgan con esto, justamente que contó César el otro día en la Academia Nacional del Tango, que Horacio Salgan, cuando se despertaba, silbaba a su esposa, a la mamá de César, y ella sabía que de esa forma le acercaba el desayuno. Entonces, diré, tiene ahí, La Llamo Silbando, de Horacio Salgan. La Llamo Silbando La Llamo Silbando, de Horacio Salgan. La Llamo Silbando, de Horacio Salgan, de Horacio Salgan, de Horacio Salgan, de Horacio Salgan. La Llamo Silbando, 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 de Horacio Salgan, de Horacio Salgan. La Llamo Silbando, de Horacio Salgan, de Horacio Salgan. Vamos terminando con Salgan, vamos a decir que en el año 87, el Quinteto tuvo algunos cambios. La Llamo Silbando, de Horacio Salgan, de Horacio Salgan. La Llamo Silbando, de Horacio Salgan, de Horacio Salgan. Claro, hay detalles que a veces en la historia, que se hace muy generalizado, no hay. En libros se cuentan detalles con más profundidad. Mirá, acá hay una foto, dice, parte del elenco de tango argentino compartiendo el éxito del debut en el Châtelet de París 1983. Y están Oscar Paretta, Jovita Luna, José Libertela, Ubaldo de Lío, Elba Verón, María Graña, mirá qué flaquita, Horacio Salgan, Claudio Segovia, que es uno de los creadores del espectáculo. Era el coreógrafo, Claudio Segovia. Sí, sí, y Estazo. Y acá están Horacio Salgan y Ubaldo de Lío. Y en el medio, ¿quién? Don Atahualpa, Yupanqui, que fue a saludarlos en esa oportunidad, ¿no? Bueno, ¿y vos, Bayron? Quería acotar que Salgan actualmente, y de manera contemporánea, Winston Marsalis lo invita a las universidades norteamericanas a presentar su concierto junto con su hijo César. Quería acotar que Ubaldo de Lío ensayaba con Salgan en La Croce y Cabildo, donde estaba la academia del maestro de Lío. También lo pude escuchar en el parque japonés, como dice algo. ¿Y esa anécdota que tenés con Salgan, que te dijo qué, de las escaleras? Bueno, Salgan, al entrar al sindicato, viejo sindicato musical, me dice, pero subo a las escaleras con rapidez como el piano, ¿no es cierto? Y se acercó al piano de Sadem, del sindicato de Sadem. El tema de Ubaldo de Lío, que fue el último dúo que vi de Lío con Salgan, o sea, Salgan ahora se va a presentar junto con la orquesta a hacer su última gira por Estados Unidos. Eso por lo menos es lo que acota a César de manera contemporánea. De Lío tenía un marcado especial trabajo sobre los arreglos que hacía el maestro Salgan, especialmente para él, a pesar de que orejeaba, ¿no es cierto? Como debe ser. Un poco de oreja y un poco de mucha lectura. Acá tenemos una foto, miren, está Ranco Fushisaba, acompañada por Salgan de Lío en el Teatro Shibuya Kokaido en Japón en 1981, también, mirá. Este libro tiene muchísimas fotos, es una maravilla. Hacemos un espacio musical y yo le traje una sorpresa. Siempre hay la canción francesa y el jazz. Ahora, señor director, en la canción francesa, escuchamos por esta mujer maravillosa que se murió tan joven, Emilien Arriet Bouyer, más conocida por Lucien Bouyer, que nació en el Montparnasse, en París, en agosto de 1903 y se fue en 1983. No, esta no es, yo me confundo con Lucien de Lille, Lucien de Lille, que se murió muy, muy joven. Escuchamos el tango francés. Lucen de Lille, que se murió muy, muy joven. Lucien de Lille, que se murió muy, muy joven. Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Lucie M. Guayers estuvo casada con Jacques Pils, que fue también marido de Edith Piaf. Saben que no puedo evitar nombrarla siempre a Edith Piaf de una manera u otra. Gracias. Saben que no puedo evitar nombrarla siempre a Edith Piaf de una manera u otra. En la coréna contrainte, dans tes yeux jolies d'une crainte, Pourquoi m'as-tu, pourquoi nous allons changer de chemin ? Tu pourras mieux vivre ta vie, le destin que l'on oublie. Notre soir puissant lendemain ne pleure pas, Pourquoi mentir tes larmes de son pas sainteur ? Crois-tu qu'il est bien nécessaire de me jouer le revendir ? Pourquoi mentir pour moi ? Pourquoi mentir tes larmes de son pas sainteur ? Je le devine malgré quoi. Dans tes yeux jolies d'une crainte, pourquoi mentir, pourquoi ? Les gustó este tango francés ? Hay muchos cantores franceses cantando tango. Impresionante. Yo siempre Lucien Boyer, Tino Rossi, ya los he pasado a todos, ¿les gustó ? Muy lindo. Pero querían agregar algo más de Salgán, de los premios, ¿no ? Los premios son desde el año 80 en el teatro, hoy Presidente Alvear, creo que se vuelve a llamar Disépolo. Y luego estuvo en el Teatro Municipal General San Martín con Salgán de Lío, haciendo varias jornadas. Además, tuvo el premio de SADEM, del Sindicato de Músicos, tuvo el premio SADAIC, ¿no es cierto ? Y ahora se le va a entregar el premio en vida de Winston Marsalis en Estados Unidos, como uno de los mejores arregladores del mundo. Considerado por Gary Barton y en la Universidad de Berkeley en Boston, le va a entregar personalmente ese premio. Muy bien, como sabe Osvaldo Bayron, viste, también es historiador. Estudia, bueno, como yo digo, la cancionística también y la música, ¿no ? Osvaldo Berón, Bayron, que vino acá hoy con su presencia. Muy amables. ¿Eh ? No, gracias. Así que me encanta que vengas y espero que vengas con la viola a cantar en vivo esos tangos como el conventillo, ¿no ? Por ejemplo, que me gusta tanto como lo hacés. Anoche cerró por duelo el bodegón Lavaroba. Murió el negrito Carmona remanchado escabeador. Resulta que en el convoy donde el pobre era velado, varios kurdas jubilados llorando, lloraban muy apenados, sentados frente al cajón. Ahí está. Muy bien. También estos historiadores cantan. Sí, me dijeron, ya me lo chusmearon, así que quiero la grabación porque si Osvaldo me dice que cantás muy bien. La tengo que buscar, hicimos uno a dúo con él. Ah. Una tarde en un estudio de la calle Tucumán con un amigo, ¿eh? ¿Cómo se llama tu amigo? El ingeniero. Si dice un ingeniero de sonido, lo tiene guardado la esposa. Ah. Las esposas guardan todo. Muy bien, muy bien. Yo lo tengo en cassette y vos me lo diste en compacto. Claro, cassette ya no. Porque ahí hay varios temas que él cantó también antes. Ah, yo queremos esa dirección. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Yo tengo un montón de cosas que las tengo guardadas. Ah, no, lo queremos para la próxima. La próxima te lo traigo, sí, sí. Bueno, hablando de la próxima, bueno, el viernes que viene yo el programa se lo voy a dedicar a mamá porque el 16 se cumplen 5 años de la fecha en que mi mamá se fue a vivir con Dios. Y estoy segura que está pasando una muy buena estadía. Se habrá encontrado con Delia, tu mamá también. Gracias. Con otros seres, ¿no? Así que bueno, vamos también a Güemes porque es uno de mis preferidos. Martín Miguel de la Mata, Güemes, no sé cuántos apellidos tenía, ¿eh? Así que vamos a también recordarlo a Güemes y siempre el tango limitado de honor. Pero en este programa hay también un espacio para el jazz. Y no saben a quién traje hoy. Este tema ya lo he pasado más de una vez. Pero hoy lo traje por Liza Minelli y Luciano Pavarotti. New York, New York, cuando el director lo dispone. New York, New York, los autores son John Kander y Fred Ebb y los intérpretes Liza y Luciano Pavarotti. ¡Gracias! 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 Estaban bailando el día Ernesto y Bayron copadísimos y Dios bendiga está Judith Garland hermosa cantante, y al señor Vincent Minelli que engendraron esta maravillosa hija que es Liza Minelli que me emociona me emociona nombrarla también a Liza lamento no haber ido a verla cuando estuvo acá en Buenos Aires no sé por esas cosas bueno, gran voz grandes golas y aparte quería decirles que nombramos a Salgana de Lio todos y acá en el estudio muchas veces siguiendo la batuta va siempre una nota guía le decimos los músicos a la nota que le van dando a el cantante la cantante y los cantantes para poder marcar o sea los troilos los insorrimeros los salgan muchísimo ¿no es cierto? esa nota de marca o nota guía es muy importante para la batuta porque Osvaldo porque Osvaldo es músico compositor autor y también ha editado pero ahora ya no vamos a tener tiempo de hablar eso el libro el arte de la voz el arte de la voz grabado junto a la querida Mary Winter que vamos a traer grabaciones y una especial homenaje una cosa más quería decir que me olvide Salgana es creador de un sistema que se llama Piano Fácil que es para personas que no conocen una notación musical y en poquito tiempo pueden ejecutar un tema con ese sistema ay lo quiero lo quiero porque yo tengo un teclado en casa pero bueno lo uso para a veces repasar algo pero no soy pianista también hay un sistema de guitarra fácil que le sugirió Salgana a Osvaldo de Lío en la Croce y Cabildo en la Academia de De Lío una cosa maravillosa un trabajo excelente que lo vamos a traer acá también al programa bueno gracias están siempre invitados ustedes siempre siempre invitados antes de despedirnos bueno el espacio del folclor y bueno yo me voy anticipando un poquito a la fecha de Güemes y elegí nada más y nada menos que al Chacho Echenique y Patricio Jiménez el famoso tuvo salteño cantando de Pérez y el cuchileguizamón si llega a ser tucumana lo tiene ahí diré antes de vamos cerrando ya con esto las voces más delicadas una gola muy delicada la del dúo salteño creo que son una de las grandes gozas Chacho Echenique y Patricio Jiménez qué belleza escuchamos al dúo salteño si la cintura es un junco y la boca es colorada si son los ojos retintos esa moza es tucumana si son los ojos retintos esa moza es tucumana si es dulce como esa niña y hay rosa y hay rosa cuando la baila que son los ojos retintos y hay rosa que son los ojos retintos que son los ojos retintos que son los ojos retintos y hay rosa el fondo y hay rosa Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Una maravilla el dúo salteño. Bueno, yo quiero ya, nos vamos despidiendo con Ernesto Ilianes, muchas, muchas gracias. Vení cuando quieras, todas las semanas, como vos quieras, encantadísima y muy agradecida porque el programa anterior, que yo no pude estar, me reemplazó así, al toque, Ernesto. Y Bayron también, que vino hoy con su hermoso aporte. Y quería decir algo de Gardel, cortito, una anécdota, tenías para decir de Gardel. Bueno, de la gola de Gardel es que la sonrisa de Gardel sigue iluminando la argentinidad. Yo digo que es uno de los padres de la patria, Carlos Gardel, ¿no es cierto? Patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Sí, como representa a la Argentina. Y vos, Ernesto, nos vamos despidiendo. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y será hasta cualquier momento. Bueno, y yo le quiero dar gracias a Dios en el nombre de Jesús por permitirme estar hoy en la radio con gente tan maravillosa y con el director Martín Enríquez, que también colabora mucho conmigo. Así que le agradezco mucho a Radio Abasto y espero que este programa después también lo puedan ver en el Facebook. Nos vemos el viernes 17. Mua, mua, mua. Quedémonos aquí, ¿eh? Con el gran varieté. La vida es un arte Con cosas lindas y no tanto Depende mucho de